Muy buenas a todos, seguimos con Creepjack Keeper y hoy va a ser un día de descubrimientos porque después de estos dos últimos capítulos en los cuales no sabía cómo avanzar muy bien porque todo se ponía difícil, ya hemos averiguado todo. Sí, increíble, te venías aquí, le dabas a los puntitos y que te vienen las malditas cenas. Vale, cuestión, las cenas tienen que ser calidad oro, así que compré 5 arros de cebolla, ¿vale? Incluso yo creo que con esto también compré, no sé, empecé a comprar de todo y demás hasta que lo averigüé. Bueno, arros de cebolla, con por ejemplo hamburguesas o sopas de repollo, yo qué sé qué decirte, ya tenemos un 130% de posibilidades, bueno, de que sea oro tenemos un 30% de posibilidades. A lo que nos quiere decir que esto, solo tengo magdalenas, solo tengo gelatina verde, entonces tú vas pasando por aquí, te dice qué objeto puedes tener, tenemos tarta que nos daría al 100%, tenemos tarta de vallas, tarta de uvas que nos baja al tanto por ciento, pero si hacemos las tartas de uvas, pero las buenas, las de calidad, nos daría un 100% seguro, sí o sí. O sea, con esas tres cosas nos da un 100% seguro, así que nos vamos a centrar en hacer las tartas de uva, ¿vale? Pero hoy es el día del astronauta, uy, del astronauta, del astrólogo, así que tenemos la poción de ácido que por cierto, os digo, me pasó una cosa que cuando terminé el último capítulo no grabé, y al no grabar significa que se pierde todo. Y he tenido que volver a hacer, antes de empezar a grabar esto, un montón de cosas como ir a comprar los árboles, investigar las cosas, bueno, 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 una locura, una locura. Bueno, bueno, el caso es que ya lo tengo todo más o menos hecho, así que en primer lugar vamos a ir a ver a nuestro astrólogo favorito, tanto como que es el único que hay. He averiguado también dónde comprar el lúpulo, increíble, ¿eh? El famoso lúpulo, pues ya sé dónde conseguirlo, el maldito lúpulo que no aparecía por ningún lado, nada, sin problemas, ya lo tengo. Pero centrémonos, poco a poco, voy a ir despacito, poco a poco, con calma, a ver. Colega, tengo el ácido. Toma el ácido, debería haber más que suficiente. Parece que tengo todo lo necesario para separar estas páginas. Un momento, joven. Un poco de ácido. Vale, recordamos que estamos viendo el libro que teníamos debajo. Los jóvenes siempre con prisas. ¿A dónde vas? ¿No hay nada más adelante? Separa las hojas con suavidad. Era un libro que había en la mazmorra de abajo del antiguo. Casi, jaja, todavía conservo mi toque. Del antiguo enterrador que había. Vamos a leer lo que pone. Y así que vamos a ver lo que pone. Aquí tenemos tres partes del barril. Un collar con un zafiro, un ángulo dorado y un cuaderno infinito. Siempre tiene un cuaderno infinito. Creo que sé dónde conseguir un collar y un ángulo dorado. Y nosotros el cuaderno infinito. Cuando era un... Espera un momento. Hay algo más en esta página. Con mi amigo junto al faro debería decirle que Esmeralda está embarazada. Hijo suyo. O sea, está con su amigo junto al faro. Creo que me va a dar un ataque aquí mismo. Tengo un hijo. ¿Es posible que tenga un hijo? What the fuck? ¿Qué le ha salido un hijo aquí al colega? ¡Inconcebible! ¡Es increíble! ¿Qué pasa con el collar y...? Estabas hablando de un collar y de un ángulo dorado. Sí, sí. Está todo conectado. Qué raro. Podría tener un hijo. Claro, que ahora debería tener unos 25 años. Pero... ¿Aún así? Estamos hablando de un collar y de un ángulo dorado. Céntrate, viejo. Joven, tienes que ayudarme. Tienes que hacerlo. Sí, sí. Es exactamente donde puedes encontrar un ángulo dorado. Te lo contaré todo. Tan solo ayúdame a ariguar qué fue de Esmeralda y de su... Nuestro hijo. Como siempre, te ayudamos, viejecillo. Pero... ¿Cómo se las apaña esta gente antes? Vamos a pensar dónde... Por dónde empezamos. Esmeralda llegó aquí en una caravana de gitanos por el paso del norte. No pueden irse porque el paso está obstruido. He oído que aún tienen un pequeño acampamento junto a Fuente Montañoso, al norte de la aldea. Sí, lo conocemos. El de Gitanaco. Deberías ir allí a hablar con su hermano. Como su padre murió, él debe de ser el nuevo varón gitano. Vale, o sea que el astrólogo se lió con no sé quién que a su vez le salió un hijo de repente. Pues muy bien. Bien, qué grande eres, crack. ¿Qué me dices del Necronomicon? Si no me equivoco, antes de trabajar en la universidad... Sí, fueron buenos tiempos. Creo que mi vida aún tenía sentido. Pero ahora ya nada me entusiasma. He aprendido lo suficiente como para saber que nunca sabré suficientes cosas. Además, las reglas de la Inquisición se volvieron insostenibles, así que al final dimi-di. ¿Aún tienes algún contacto allí? Necesito un libro. El Necronomicon. Necronomicon. Otorga 25 tras su uso. O sea que este es un libro para... Ah, libros para aprender puntos directamente, ¿no? Vale, ya. Es que estas cosas como las miré de esos live yo la última vez que vine ya ni me acuerdo. Libros para aprender puntos. Bueno, pues... Ah, solo... Eh, 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 eh... Quieto, 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 quieto. Ojo. Ojo. Desbloqueamos nivel 3. Ojo, 50 que nos da 50 puntos. No tengo dos huecos. Bueno, pues dame el de 50 solo. Si no tengo ningún inconveniente. Pues ni tan mal. Esto me viene de perlas. Ahora hacemos así. Lo usamos. Y 50 puntacos. ¡Sí, señor! ¿Y por qué quiero estos 50 puntacos? Porque me faltaba... Esto por aquí. Aprendimos la cantera de mármol, pero necesito hacer un ladrillo de mármol pulido. Con lo cual, con estos 50 nos viene perfecto para esto. Pero antes... Quiero aguantar... Porque, vale. Si... Hago pasta. Y le compro un par de libros. Esto lo ganamos fácil. Y sí. Así que vamos a lo importante primero. Que es... Desbloqueamos esto. Antes de nada, vale. Tenemos 50 puntos todavía. Vale, y seguimos avanzando. Entonces... Este colega se lió con la tía esta. Y tuvieron un hijo. Y ahora hay que averiguar dónde está ese hijo. A su vez ya hemos descubierto lo que ponía en el libro. Entonces. Ahora tenemos que comprar huevos y leche. Para poder hacer hojaldre. Para, a su vez, poder hacer las tartas. Concretamente las de uva, ¿vale? Así que aquí había huevo. Huevo y pluma, ¿puede ser? Vale, aquí valen 10. Y si no me equivoco, aquí arriba está la lechera. La muchacha que nos vende leche. Vamos a mirar el mapa. Que ya no me acuerdo. Estoy donde los huevos. Estoy aquí. O sea, que es más para la izquierda. Vale, todo para la izquierda. Vale, vale, vale. Todo empieza a tomar sentido. Su trama se complica. Pero nosotros ya vamos viento en pop a toda vela. Esta casa no es. Va a ser la de arriba. Nosotros ya sabemos cómo conseguir las cosas que nos faltaban. Así que me doy un canto en los dientes con eso. Ya vamos a dejar de dar vueltas para un lado. Que si sí, que si esto no, que si... Ojo, leche y todo, mantequilla. Madre mía, madre mía. Jarra de leche. Cubo de leche. Si compro un cubo de leche... Claro, es que ahora... Vale, yo... Espera. Creo que va a ser como el cubo de agua. Usar, correcto. Vale, entonces no voy a comprar. O sea, no lo voy a usar ahora. Y... Pues esto lo voy a tirar. Porque necesito un hueco más. ¿Cuántos tengo? Cinco. Tengo que... Vale, sí, compramos cinco. Vamos a tirar esto. Y vamos a ir a comprar los huevos. Vale, vamos a comprar los huevos. Porque necesitaba leche y huevos. Porque digo yo que esto ahora cuando le dé a usar... Se me convierte en los cántaros de leche. ¿A que sí? ¡Vamos! Se me ha puesto el inventario. No tenía que haberlo hecho aquí, efectivamente. No puedo hacer nada. La acabo de liar, chavales. Sí, señor. Soy muy grande y la acabo de liar. Esto... Mira, lo vamos a destruir. No, 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 no. ¿En serio? ¿En serio? Necesito destruir otra cosa más. Pero qué triste es la vida. Bueno, hacemos una cosa. Es que necesito comprar los huevos. Es que necesito comprar los huevos, colega. Vale, vamos a venirnos aquí rápidamente. Si en la taberna puedo vender... Algo de comida... Hago un hueco... Es que... Claro, es que es... Me he liado. Me he liado con lo de la leche. Me he liado. Me he venido arriba y me he liado. Con la que se lió. O sea, al final no va a ser esa... O sea, su hija o algo de eso. Bueno, ya veré. Lo mismo sirve. ¿Te imaginas que sirve...? Ujo, que sí puedo vender esto. Vale. Perfecto. ¿Os imagináis que sirve de repente su hijo? Sería la caña, ¿no? Bueno, a ver. Huevos. Importante. Necesitamos huevos. Necesito hacer cinco tartas. Con cinco huevos tendríamos suficiente. Pero ya voy a comprar unos pocos. Aunque no es que tenga allí el espacio muy bollante. Pero cinco huevos me dan cinco compros. Venga, pues del tirón. Y nos vamos a casa. Dulce hogar. Ahí lo tenemos. Vale, muy bien. Entonces. Vamos a empezar por las cenas. Cinco de estos. Venga, vamos a gastar de estos. Que el otro me vendrá bien para venderlos luego. Y... Ah, bueno, espera. Claro. Por partes. Vamos a mirar. Importante. Paso a paso. ¿Qué receta vamos a hacer? La tarta de uvas. Vale. Una uva. Perfecto. O sea, que necesito cinco de hojaldre. Ok. O sea, que hay que hacer cinco de hojaldre. Venimos aquí. Hojaldre. O sea, cuatro. Vale, tenemos que hacer ocho. Venga, pues hacemos hojaldre. A saco. Venga, uno por aquí. Y otro por aquí. A ver. Es que no tengo hueco para dejar. Nada, tío. Nada. Increíble. Uy, no hemos comprado las semillas de lúpulo. Bueno, no pasa nada. Vale. Abro un hueco ahí. Cojo hojaldre. El suficiente. Perfecto. Entonces. No venimos aquí. Tartas de uvas. Vale. Fabricamos. Vale. Se tienen que hacer las dos tartas de uva. Ok. Entonces. ¿Qué podemos ir dejando del inventario para que no esté petado? Poca cosa, ¿no? Porque tenemos todo más petado que petado. Aquí puedo dejar algo. No. Porque iba a poder dejar algo. De todas maneras. ¿Más petado esto? Bueno, ¿cuánto tarda esto en hacerse? Vale. Necesito. Vale. Tengo la misa. Tengo un día entre medias. Y luego viene el colega. ¿Vale? Para poder dárselos. Entonces. Voy a ver mientras se hace. ¿Qué necesito para hacer la piedra pulida? A ver. Mármol pulido. Estas son las que ya conocemos. Que por cierto. No me da. Dice. Sí. Necesito. Vale. Trozo de mármol. Trozo de mármol pulido. Necesito un cincel de hierro. Y paciencia, ¿no? Vale. Luego necesitamos también. Mármol tallado. Vale. Que el mármol tallado lo necesitábamos para hacer las tres estatuas. Para el gorrino. Mármol pulido. Vale. Vamos a empezar por partes. Sí. Pues yo creo que si voy rápido me da tiempo. Eh. A ver. Creo que era aquí. Cincel de hierro. Necesito uno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a soltar aquí la piedra. Lo cogemos. Y vamos a hacer otro hueco más. Vamos a soltar... Que se le eche a saco, tío. No sé. Vale. Con eso nos vale. Entonces, nos venimos aquí. Mármol pulido. Ladrillo de mármol pulido. Venga. Vamos a hacer un poquito. Vamos a hacer un poquito. Mármol pulido. Mármol pulido. Ojalá así nos va a ir dando puntitos azules. Nos da uno cada vez. Venga. Otro más. Vale. Tengo que hacer una de oro. O sea, con una de oro me sale de plata, joño. ¿Y qué necesito para hacer una estatua de oro oro, tío? Vamos a mirar antes de nada. El epíscope... Tres estatuas de mármol de estrella de oro. Pero no me deja hacer de oro. O sea, si yo le pongo el cincel de oro, tío... Porque necesito los bonus de ingeniero y albañil, ¿no? Para que me dé el 100%. Eso o necesito algún tipo... Algún tipo de mármol mejorado. Porque si no, no nos va a dar para hacer... Venga, dos tartas. Vamos a hacer otras dos. Ahí. Venga, otras dos tartas. Y es que... A ver. O sea, en las tecnologías lo hemos aprendido. No nos queda otra historia más. Podemos... Lo de albañil y carpintero, que sería esto. Porque no hay mucho más. En el picapedrero 2, hace la estatua. Esencia de oro, que esto es para conseguir las otras piedras. Con lo cual... Me lo gasto en esto. Lo gasto ahora. Para intentar hacer la misión rápidamente. Lo mismo luego es un fail, de los típicos. Y voy consiguiendo pasta y ya conseguiré estas de aquí. Venga, me la voy a jugar. Va. Aquí hemos venido, pues a jugar. Venga, carpintero y albañil. Venga, aprendemos estos. Ok. Y si aprendemos esto... Y yo hago un cincel de hierro. Vale. Tengo muchas probabilidades. Así que necesito seguir haciendo trozos de mármol pulido. Vamos aquí contra reloj, eh. Venga, vamos. Mármol pulido. Ahí lo tenemos. Vale, ahora vamos a ver qué necesitamos para hacer el cincel de oro. Necesito hacer una lente. La lente era... ¿Dónde era la lente? ¿La lente era aquí por un casual? Me parece que no. No. La lente... Sé que era en otro sitio. La lente, aquí. Y necesito pasta pulida. Uy, para hacer la pasta pulida necesito arena, aceite de semilla... Vale, vale. No nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo. Abortamos misión, abortamos misión. Ok. Bueno, pero al menos ya sabemos lo que necesitamos. Tenemos que coger arena. Y hace semillitas. Vale, tenemos cuatro. Si que necesito hacer, la última. Perfecto. Fabricamos esto. Vamos a dejar el mármol pulido. Vale, vamos a ver. Dejamos el mármol pulido. Dejamos toda la comida. Esto también. Esto, esto. Y ya lo organizaré. Vale, ahora nos tenemos que llevar estos 24. ¿Qué más? ¿Qué más? Eran 24. Nos vamos a llevar estas 6. Y nos vamos a llevar 8 piezas. A ver si las tengo compuestas de estas. Vale, con eso me vale. Entonces, ¿qué más tengo que llevar? Bueno, creo que ahora mismo no tengo que llevar nada más. Y diréis, ¿y por qué coges todo eso? Bueno, pues todo esto lo vamos a coger porque vamos a mejorar la valla. Le vamos a dar... Acordad de cómo es esta porque va a cambiar en breves. Le vamos a dar otro toque de calidad a la valla. Aquí, sin más demora. ¡Pam! Esto por aquí. Perfecto, tenemos todo. Así que construimos la valla. Nos ha... Mira, 10 puntitos. Una valla mucho mejor. Ya tenemos 139 y cada vez avanzamos más. Vale, vamos a conseguir la misa de hoy. Un poquito de pasta. Y tenemos que ir a comprar el lúpulo. ¿Vale? Sin falta. Vamos a ir a comprar el lúpulo. Y vamos a empezar a plantarlo para hacer... Las birras. Unas cervecitas. Venga, misita rápida, va. Ay, ay, así me gusta, así me gusta. He dicho misita rápida y me van tirando ahí todos los orbes de fe. Vamos, vamos, vamos. Le pones unas estrellitas y solo la bola de dragón. Venga, vamos. ¡Vamos! Venga, si me abierta lo que quiero. Vámonos de aquí. ¡Ah! ¡Oh, socorro! ¡La malabunda me come! ¡Oh! Se he despedido. Venga, así me gusta, así me gusta. Venga, venga. Como se nota que vamos a mojar el cementerio, ¿eh? De 12 ya van subiendo algunos a 14. Venga, nos vamos. Éxito total, las gaunas. Vale, luego teníamos aquí los parterres y demás. Un puesto de madera para rezar. Necesitamos libros. Pues es que tenemos que ponernos con los libros. Tenemos que ponernos con la sepultura. Esto lo dejé a medias. Porque tengo pensado hacer una cosa, pero un poquito más adelante. Como la entrada ahora, ¿no? Aquí con las gargolillas estas. Bueno, bueno, bueno. Esto ya va tomando otro cálice, ¿eh? Esto ya va la cosa ahí mejorando. Y sabiendo que con pasta puedo conseguir puntos azules... Bueno, entonces ya vais a flipar. ¡Vais a flipar! Esto es increíble. Vale, entonces hemos dicho que vamos a dormir. Vamos a dejar que pase la noche. Incluso puedo empezar a poner las cenas. A ver. Espera. Ven, los aritos. Me ha estado una de pasta últimamente comprando cosas. Pero claro, si vamos más rápido, esto por aquí. Y incluso, espérate. Si pongo esto... Y así voy gastando las cosas, ¿sabes? Y pongo... ¿Por qué me pone solo dos tartas de uvas? Si he hecho más, ¿no? Bueno, y dos tartas, 100%, ¿no? Fabricamos. Uh, esto lo fabrico yo a mano. Perfecto. Venga, entonces. Elegimos los aros. Sueño profundo, sueño profundo. Venga, lentejas. Y otra tarta. Fabricamos. Son cinco, ¿eh? Recordamos. Mi pregunta es... ¿Y qué ha pasado con las tartas que tenía yo? ¿He cogido cuatro? Juraría que he cogido cuatro. ¿Cuántas? A ver si es que no me estoy fijando y me pide para hacer las tartas un huevo. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer más tartas. Si será por tartas, tío. Y me falta hojaldre. Vale, aquí ha ocurrido algo raro. Vale, sí. Ya sé lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que no me empapo ni del nodo, loco. Si es que lo hemos dejado todo aquí. Si es que lo hemos dejado todo aquí. Vale, me vuelvo a llevar esto. Hice una prueba y me salió una de plata. Por eso sé que sí o sí, cien por cien, hay que hacerla con las tres de oro. No hay más tutía. Vale, vamos a ver. Volvemos. Uno de estos. Uno de estos. ¿Quiere una tarta ahora sí? Venga, vamos. Lo tenemos. Repetimos de nuevo. Tartita. Y para el bote. ¿Cuántas llevamos? Llevamos cuatro. Venga, vamos a por la última. Qué gusto, da qué gusto. Y así me voy haciendo hueco en el inventario. Venga. Y a por la última. Ahora sí le vamos a dar al crack las cenas. Madre mía. Antes de irme a dormir, voy a recolocar un poco lo que viene en el inventario. Entonces. Aquí te dejo el mármol. Te dejo el cincel. Te dejo las piezas. Que ahí no van, pero ya las colocaré. Aquí no hay que dejar nada más, ¿no? Y de aquí tengo que coger la leche, los huevos y esto. Con la leche solo ya he batido el récord. Ok. Podemos hacer una cosa. Si hago hojaldres. Bueno, los paquetes de carne que ya lo habéis visto. Pero bueno. Paquetes de carne. ¿Puedo hacer clavos con estas tres cosas, tío? Sí, que con la arena y el agua limpio la sangre, ¿no? Bueno. Con papel para envolver y la carne. Y el sellito. Pues ya sabéis lo que hago. Paquetitos de carne. Incluso estoy por hacer... Vamos a hacer más cenas de momento. Ojalde, ojalde. Necesito los huevos. Tengo ya... No. Ay. Es que no tengo un hueco libre, ¿eh, macho? Tengo todo lleno de mierda. Vale, hueco libre, por fin. Masa leche. Líbrame de la leche, por Dios. Y ahora cogemos los huevos. Y ahora que se va haciendo de día, nos vamos a ir a comprar. Vamos a ir a comprar. Claro, puedo dejar los huevos. Pero sí la leche. Ni más leche, ni huevos, ni nada de nada. De esto tengo mogollón. Podría tirarlo incluso. Bueno, ahora que tengo... Vamos a hacer hojaldre. Vale, hacemos eso de hojaldre. Así ya gastamos los huevos. Venga. Dale. Eso es. Y vamos a ir haciendo tartas. ¿Qué efecto tiene? Más 35 de energía. Bueno, es que esto nos da más 80, más 100. Exagerado. Venga, vamos a ir haciendo tartitas. Petá, petá, alimentario. Petá, petá. Bueno, vamos a ir a comprar el lúpulo. Así que necesito hacer hueco. Lo venimos aquí, que es lo más vacío. Suelto esto. Suelto toda la leche. Voy a soltar las uvas. Y esta tarta también. Me voy a llevar las magdalenas. Joder, hojaldre también. Vale, de momento me vale por aquí. Y no vamos a ir dando un garbeo. Vamos a ir por aquí encima. Vamos a ir por aquí encima. Vamos a dejar las hamburguesas en el sitio adecuado y apropiado. Si subo por aquí arriba, creo que es más corto. Vale, no vamos a ir a nuestro tenderete. Vamos a poner las hamburguesas. Por cierto, ahí hay mármol. Y al otro lado, me parece que sí, también hay mármol. Me he picado ahí porque he dicho, ¿eso es una mármol? Y sí, efectivamente es una mármol. Pero están muy lejos. 4 de 5. Servir, no puedo, me falta una. Yuppie. Vale, son 5. Y las cervezas igual. Las cervezas de 1010. Calidad, oro. Ok. Bueno, vamos al caballo fiambre. Porque... Es que en realidad... No me hace falta ir hasta ahí. Bueno, sí, venga, que vamos a ahorrar. Vamos a comprar las semillas de lúpulo. Pero... Es que estaba mitad y mitad, ¿eh? Estaba mitad y mitad. Porque tenemos que ir aquí... A donde los campos. Y el único que no se me ocurrió, porque dije... El molino... No, hombre, no. El molino es trigo. Pero claro... Claro. El lúpulo, pues es lo que tiene. Donde se saca, pues... ¡Del molinero! Vale. Tuve que comprarle, como ya os he dicho antes... Eh... Bastante para poder desbloquear el rango 3. Y así poder desbloquear, pues... Compramos esto por un lado. Las semillas de lúpulo. Y estas las dejamos. Sin más. Venga, compramos. En un momento me estoy quedando sin pasta, ¿eh? Por cierto, podía haber hecho una caja y haberla dejado. Ya que iba para allá... Pues bueno. Podríamos haberlo hecho. Sin más. A ver si me acuerdo. Las voy dejando en la gula que me acuerde para poder trincarlas. Bueno, de momento nos está saliendo todo muy bien, ¿eh? O sea... Yo ahora mismo no pido más. De hecho, voy a subir por aquí arriba. Vamos a ir para la izquierda. Que supuestamente llegamos... Eh, efectivamente. Vale. Aquí he construido algunas más. De hecho, tenía que haberme traído palos y se me olvida. Como es lógico. Vale, entonces. Vamos a empezar a plantar el lúpulo. Para que vaya creciendo poco a poco. Y mientras va creciendo el lúpulo, pues vamos poniendo también semillas de uva, ¿no? Ahí lo tenemos. Y poco a poco, pues iré poniendo la mitad de uva y la mitad de lúpulo. Y según vayamos necesitando, sin más. Ahí, otra plantación buena. Pero buena, buena, ¿eh? De las buenas de verdad. De las de calidad. Vale, entonces aquí los lúpulos me los llevo. Estos lúpulos que tampoco creo que puedo hacer mucho con ellos. Que son con los que practiqué. Y en principio, bueno, tenemos 5, 7 por ahí. Vale, vamos a dejarlos abajo. Y así vemos cuántos lúpulos necesitamos para empezar a hacer la cerveza de calidad. Yo me imagino que será como el vino. Que me tratarán de 10 en 10. Las hamburguesas pone que teníamos las justas innecesarias. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos 4 hamburguesas. Y aquí tenemos 7. Vale. Nos las llevamos para abajo. Las vamos a poner en este baúl. Vale, 7 hamburguesas. Las tartas me las quedo de momento. Esto hay que dárselo al mercader que es mañana. Que no me despiste, ¿ok? ¿Cuántos puntos tenemos de tecnología? Tenemos 9. O sea, que hemos gastado ya un montón. Vale, entonces, para hacer el cincel de hierro, así vamos avanzando, necesitamos el pulido. Y el pulido es con semilla, o sea, aceite de semilla y arena. La arena es fácil y el aceite de semilla también. Vamos a coger grasa, que lo que necesitamos es grasa. De hecho, no sé si dormir. Bueno, vamos a aprovechar todo lo que podamos. Voy a coger grasa, me la voy a traer aquí. Y vamos a hacer el aceite de semilla. Vamos, grasa. A ver, la grasa tiene que estar o aquí. Bueno, que la llevo toda de momento. A ver cuánto necesito, porque no sé si es cada 5 o si es cada 1. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver esta grasa. 5. Vale, pero me da bastante gotitas de aceite. O sea, que eso está muy bien. Tengo una por aquí. Otra por aquí. Una madalenita. Y tringamos la última. Vale, ahora nos vamos a ir arriba. Y tenemos que coger arena. Vale. Seguimos petando este baúl. Con el pulimento este de aceite. Y la arena, cuántos huecos tengo. Vale, suficientes. De hecho, el aceite podría haberlo dejado abajo. O sea, la grasa. Que me ha sobrado. El sobrante de grasa. Bueno, y la morgue. ¿Cuándo me pondré con la morgue? Tenemos ahí certificados. Tenemos de todo. Bueno, vamos a sacar aquí lo que viene a ser arena. No, esto era arcilla. Calla, 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 calla. Que esto era arcilla. Que para la arena tenemos que irnos arriba del río. Un paseíto tiene la culpa. Vale. Pues en cuanto tengamos esto. A ver, por aquí. Por allá. Por aquí. Más allá. Izquierda, derecha. Mira, perfecto. 50 de arena. No me molesto ni en sacar más. Es que las cosas se dejan medio hechas. Para lo que viene a ser. Bueno, pues. Es que te digo. Hoy está saliendo todo perfecto. No tenemos problemas. Sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a tiro hecho. ¿Ves? Así sí. Así sí. Si lo malo es descubrir las cosas. Una vez que las descubres va todo. Pero vamos. Y tiquití. Vamos a hacer bastante. Como he hecho todo lo que podamos. 30. Perfecto. ¡Buf! Venga. Dale duro ahí. Dale duro ahí. ¡Vamos! 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 Vale. Son veintitantos. Venga. Vamos a ir del tirón. De hecho seguramente nos ponga lo del sueño. Ahora dentro de poco. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a hacer todo el pulimento este. Porque luego también nos va a valer para... Para que se hagan los ladrillos. Sin necesidad de utilizar cincel. O sea que va bien la cosa. Venga. Dale duro. Que ya está amaneciendo. El sol se pone. Vamos a ir a ver a nuestro colega. Le vamos a llevar las cinco cenas guapas guapas. Y a ver lo que nos dice el colega. ¿Qué nos pedirá después de las cenas? Porque ya... ¡Ay! Y tengo que llevar... Maderas. Tengo que llevar trozos de madera si no me equivoco. Menos mal que me he acordado. Venga. Un poco más. Casi lo tenemos. Venga. Y el último. Vale. Entonces ahora ya... ¿Cuánto... ¿Cuántas necesito? Una lente. Y un cincel de... De acero. Claro. La pregunta es. ¿Cómo hago el cincel... De oro? Porque yo puedo hacer el cincel... Bueno. Vamos a hacer el cincel aquí de plata. Y ya veremos a ver lo que sale. Porque necesito el ingeniero. Bueno. Vamos a hacer las lentes. Bueno. Se hacen cuatro del tirón. Así que vamos a hacer las cuatro. Vale. Entonces si yo ahora... Dos palos necesito. Bueno. Vamos a irnos... Donde está nuestro colega. Porque si no... Se me va a ir todo al final. Entonces vamos a poner... La grasa aquí. Las lentes aquí. Me llevo la comida. Tengo esto. Tenemos que haber bajado abajo. Venga. Bajamos abajo. Y nos vamos del tirón. Ah bueno. Y hago una... Y hago una caja. Y me la llevo. Voy a dejar esto aquí. Para la cerveza. ¿Cuánto era? Lo miro ya que estamos. Tres. Tres de lúpulo. Vale, 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 vale. El trigo ya lo tengo ahí apartado. Como veis. El agua. Lúpulo. Y trigo. El trigo ya lo tengo listo. Así que vamos a fabricar una caja. Y nos la llevamos. Nos hacemos un TP. Un portal de esto. Guay. Venga. Vamos que esto lo tenemos ya dominado. No me des mierda. Bueno venga. Dame toda la mierda ahora. Y me la quito del tirón. Ahí, ahí. Fabricar, fabricar. Que luego no vendrás bien para el cementerio. Vale. Entonces. Y no he cogido las maderas. Bueno, robaré aquí alguna. Vale. Vamos a llevar una de estas. Vale. Llevamos una. Y vamos a coger. De este no. Pues de este. Las 15. Venga. Las 15. Y nos vamos. Caballo fiambre. Ahora sí. Ves. Y cuando estoy centrado. Y sé lo que tengo que hacer. Va todo. Vamos. Volado. De hecho. Esto. Lo ponemos rápidamente. Ahí. Salimos. Y hablamos con él antes de que se pire. Tengo tus comidas. No fue fácil. Pero ya está preparada. Tiene buena pinta. Eres un auténtico chef. Mañana se hablará de la cena de esta noche por toda la corte. Ven a verme la semana que viene y te contaré cómo fue. Vale. En cuanto al plan final. Entonces. ¿Algo más que se interpone ante tú y el trabajo? Creo que hemos hecho todo lo que querías. Casi. El jefe del consejo real no es miembro del club de gourmets. Pero tiene una debilidad. ¿Qué debilidad? Los encantos de la señora Encantías. Ya me entiendes. Ah, entiendo. Sí, ya sabes. Los encantos. Vamos, que le mola a la tía. Así que la señora Encantías es la única persona que puede convencerlo de que me apoye. Y tú eres de la clase de tipo que podrías llegar a llevarse bien con ella. Sí, estamos en ello. ¡Ébola! Un plan simple para... Eh, perdón. Un plan simple. Se va bien. Un plan simple para que todo salga bien. Es que tenía un bicho, tío. Lo estaba intentando matar. No sé por qué. Aparece unos bichitos chiquitillos. ¿Alguna instrucción específica? La verdad es que no. Siempre he preferido una buena cena antes de que la compañía de la mujer. ¡Ja, ja, ja! ¡Gordito! Tú avísame cuando la mujer esté de nuestro lado. Ok. Vale, tenemos que hacer la mesa para empezar a hacer nuestras movidas estas. ¿Cuánto tienes? Tres de oro. Voy a empezar a hacer lingotes de plata y te voy a saquear de nuevo. Y ya veremos con lo... Diamante facetado. Qué bonito nombre, ¿no? Diamante facetado. Y te puedo vender esto por 91. Pero casi que paso. Vale. Dice, discute la estrategia con el mercader. Pero bueno, ya será la semana que viene y tenemos que conseguir las cosas para... Para el collar. Ok, 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 ok. Vale, bueno. Pues la cosa no va mal. Ya tenemos esto claro. No tengo nada que vender, ¿no? Por aquí está... Ah, sí, espera, 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 que me venía yo con la maderita. Es que ya voy pensando en los siguientes pasos y ya me pierdo. Vale, vamos a ver. A ver, un camastro. Vale, son cinco, ¿no? Los que podemos tener como máximo. Ok. Cinco camastros como máximo. Bueno. Antes de que venga el mercader, si tienes cajas, justo cuando él aparece, se venden. Y si tú las pones cuando él se va, también se venden. O sea que se podría vender diez cajas en el mismo día, por así decirlo. Dejas cinco puestas, traes otras cinco y el mismo día puedes vender diez. Con lo cual eso nos da mucha pasta. Ya tenemos casi uno de oro de nuevo. Bueno. ¿Tengo las hamburguesas en el inventario? No. Podría haberlos cogido. ¡Nah! ¡Nah! No tengo la piedra. ¡Sí! Pues vale, vamos a casa rápido. Nos ahorramos el paseo. Vale, entonces. Vamos a dejar aquí todas estas movidas. Vamos a pillar las hamburguesas. De momento. Esto lo dejamos. Esto. Eso lo vamos a dejar aquí abajo. Que es de donde lo hemos cogido. Y así no tenemos inconveniente alguno. Vamos a ir a ver el lúpulo. A ver si ya ha salido. Y así vamos avanzando. Y ahora que tengo huecos, sin problema. Después de ver el lúpulo vamos a ir a dejar la cerveza. La chuvechive y la cervecha. Que de hecho, antes de ver el lúpulo, vamos a poner aquí cerveza. Hacemos una primera remesa a ver qué tal sale. No, quito. Estamos hablando de cerveza, loco. Bueno, quince, sesenta y seis. Ojo, tengo... Oh, bueno, es verdad que tengo cinco de oro y nos da diez, ¿no? Pues espérate, que lo hacemos del tirón. Ay, necesito... Pues ahora, dale con esto. Bueno, espera. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Me voy a subir a por piedra y le ponemos eso ahí duro. Venga, cien. Venga, vamos a hacerlo bien. En condiciones. Vamos a ponerle aquí fuego, pero pues eso. Para meses. Vale, y una vez puesto esto, hacemos una remesa. Vale, y se va haciendo solo, con toda la calma del mundo mundial. Perfecto. Pues mientras se hace eso, ahora sí, tenemos que ir a ver el lúpulo. Bueno, vamos a dormir. Porque asierpe, ya no me va a dar tiempo a ir. Vale. Vamos a dormir con calma. Descansamos, recuperamos un poquito el aliento. Vale, entonces vamos a mirar el... Bueno, yo creo que ya no hace falta ni ir a por la plantación del lúpulo. Si la cerveza de abajo está lista, cojo la cerveza, cojo todo y me voy a llevarla. Sin más. Yo no sé si tenía que hablar algo con... Con sierpe o lo dejamos todo hecho, ya no me acuerdo. Parece peligroso. Consigue el Necronomicon. Vale, o sea que de momento con sierpe lo tenemos todo hecho. ¿Veis? Hoy estoy mucho más centrado. Muchísimo más centrado. Así que vamos a ver. ¿Cuánto le queda a esto? Muy poquito. Vale, pues voy a dejar la historieta hasta que tengo por aquí por la izquierda. Vamos, vamos. Esto va fluido, ¿eh? Fluido, pero vamos, viendo en pop a toda vela. Vale, esto no hay que estudiar. No tengo nada que estudiar. Bueno, las estas, pero no me interesa de momento. Perfecto. Ok. Venga, cervechita. Que no vamos a ir a dar un... ¿Cuántas hamburguesas tengo? Once. Puedo dejar una aquí Vale, ya tengo La cerveza ¿Me vas a dejar un hueco libre? No por aquí Y por aquí sí Eran creo que Diez, si no me equivoco Más diez de cerveza Todo listo, venga Pues vamos a ver Ahora sí, vamos directamente Bueno, puedo coger la cosecha de lúpulos Y tampoco nos pilla de camino Y además al día siguiente viene ya la inquisición Porque era la flecha para arriba, la inquisición, ¿no? Inquisición, flechita para arriba, perfecto Así que esto va Esto va rodado, vamos a dejar la cerveza Primero Bueno cracks Os sacaré de aquí o no A los guardianes Algún día Servir cerveza Y servir Vale Bueno, servido está Os puedo decir que hay Técnico barra libre Nada, ¿no? Vale, vamos a ver el lúpulo A ver el lúpulo, lúpulo Venga, yo creo que con el lúpulo Lo podemos dejar por aquí, ¿no? ¿No ha crecido todavía, macho? ¿En serio? Hola, sí que tarda Bueno, claro Es que como hemos dormido menos Pues se debe de notar Ok Vale Pues nada Yo creo que lo podemos ir dejando por aquí Y en el Y en el próximo episodio Directamente Podemos ir a hablar con el gitano Podemos ir a ver Bueno, tenemos que ir a ver A la inquisición Y yo diría Que cuando venga otra vez El comerciante Hablaremos con él Y todos los demás Lo tenemos más o menos Todo hecho, ¿no? El inquisidor Construye puesto de comida Tal Y el desaceno de los guardias Ya veremos cómo Discrute la estrategia Con el mercader Que tiene que ser la semana que viene Después de la comida El apoyo de encantías Debe ser Cuando Sierpe Nos dé el collar Para que nos dé el collar Necesitamos el necronomicón Esto es un Sin vivir, ¿eh? El epíscope Necesitamos llegar a 50 Y a 200 Que Tenemos 47 Me parece De la iglesia Con lo cual En cuanto a mejoremos algo Lo tenemos todo hecho Así que tenemos que ir mejorando A 200 Lo que viene a ser El El cementerio Que para eso ya tenemos Todo lo nuevo Tenemos que hacer Las estatuas Que sinceramente Puedo hacer una Una de estrangis Aquí A ver Dos palitos Dame dos palitos Papi Dios, dame dos palos Venga Dos palos Justo, ¿ves? Sin más Entonces sí ¿Ves? Es que el cincel Cincel de acero A ver Si yo hago Este Que es de Plata Bueno Ya averiguaré Cómo se hace Cincel de oro De momento Vamos a Venga Lo intentamos Va Ay, que me falta La La pila Y no tengo yo aquí De las roscas Estas Abajo Sé que tengo Venga Hacemos la prueba Y lo dejamos Del tirón Sé que tengo aquí Roscas de estas Ahí están Las roscas Rosca Rosca Que te rosca Rosca Venga Tendremos suerte No tendremos suerte Saldrá de oro Y ha salido de plata Pues nada Nuestro gozo En un pozo Y aquí Claro Si sale de plata Si sale de plata No lo va a hacer de plata Con lo cual No nos interesa Necesitamos el ingeniero Y para el ingeniero Carpintero Minero Ah, Dios No es el ingeniero Ingeniero Cien Uuuu Vale Necesito puntos azules Para aburrir Tío O sea, en serio Puntos azules Para aburrir Por todos lados Vale Ahora sí que sí Lo dejamos aquí En el próximo episodio más Adiós Chao Chao